Por fin se hizo oficial después de días. ¿Qué pasó durante la negociación? ¿Por qué se tardaron tanto? Nadie lo dice. Hoy traigo información. En su momento se estancaron las negociaciones. Chicharito pedió una cosa, Chivas exigía otra. Traigo las cláusulas del contrato, cuánto va a ganar la duración del mismo. Y también una promesa de Javier Hernández. Una promesa que va a llegarles a los chivarmanos hasta el corazón. A la familia Balcázar, a Mauri Vergara, a Hierro, a los chivarmanos. Y sí, sí tiene que ver el América con esto. Y lanza además una advertencia. Quédense, tenemos un gran video. Y es más, dicen en Guadalajara que va a ser la presentación, la del sábado, más espectacular en la historia del fútbol mexicano. Y si fuera poco esto, traigo regalos. Hoy, hoy se va, se va una de estas. Así, conocida de Kid Fútbol. Quédense, esto es fútbol sin miedo. Aferrados, si llegamos hoy a los 150 mil suscriptores en Fútbol Sin Miedo, se va un jersey. Este, la actual temporada, el parche. Y es más, ¿la quieren con el 14 de Chicharito? Esta es de Mozo, el número oficial. Ahí está. ¿La quieren con el 14 de Javier Hernández? Pues, se las doy. Llegamos a 150 mil y elijo, elijo un comentario al azar. De preferencia que sea Chivarmano o Chivarmana, ¿verdad? Hay que hacer la causa. Pero sí, hoy se va, se llegamos a los 150 mil suscriptores. Comprobado. Regalé un jersey hace días pasados a Christian Hernández. Me dio mucho gusto saludarlo. Hoy se va otro. Y voy a tener también de la América. De Pumas, de Tigres, de Cruz Azul, tendré jerseys de Kid Fútbol. Vean lo que Kid Fútbol les ofrece a ustedes, aquí abajo en la descripción. Si van a hacer un pedido, pongan mi código, FSM, y descuentar eso para ustedes. Pero hoy se va ese jersey de Chicharito si llegamos a los 150 mil suscriptores. No le quedaba de otra a Guadalajara, a Mauri, a Hierro, buscar un fichaje mediático. En la América se da el lujo de desprenderse de Brian Rodríguez. Puede ser que se vaya a Fidalgo, ahí sería una parte medular importante. Pero, ¿cómo está en la América que se puede dar el lujo de jugadores? Jugadores de un gran nivel internacional, pues venderlos o cederlos. En Chivas no pasa esto. El once puede ser protagonista, el once que hay hoy titular. Necesitaba a alguien en el ataque. Alguien certero, contundente. Llega Javier Hernández. La negociación, repito, me voy con esto. No fue nada sencilla. Desde la semana pasada llegó el representante de Guadalajara. Iba a estar tres días. Duró el doble. El doble. ¿Saben por qué? Porque se atoró en algún momento. Se atoró en algún momento la negociación. Chicharito pedía una cosa. Chivas le ofrecía otra muy distinta. Lo cual hasta hace un par de días, el lunes de esta semana, pudo haber ya acuerdo verbal. El jugador llega el viernes. Llega pasado mañana. Llega y firma el contrato verdadero. El real. Va a firmar otro. Una copia. El sábado en el Estadio Acro en entrada libre. Hombre, los que están en Guadalajara y quieran ir a este momento histórico pueden hacerlo sin ningún costo. Se venden muchas playeras ya con el número 14. Pero a ver, vámonos con los detalles. ¿Cuánto va a ganar Javier Hernández? Detalles del contrato y por qué se atoró. Lo hablo y en exclusiva. Chivas tiene cláusulas en el contrato. Cláusulas que no quería aceptar Javier Hernández. Pero por el alto sueldo tuvo que ceder Javier. Tuvo que ceder Chicharito Hernández. La principal. Si hay una lesión, el jugador recibirá 50% de su sueldo. Únicamente 50% de su sueldo durante el periodo inactivo por una lesión de gravedad. Obviamente, tirones, sobrecargas, estas no entran. Si hay una lesión, rotura, ligamentos, tobillo, el jugador recibirá el 50% únicamente del saldo. Y por eso es que Javier Hernández duró tanto en pensarlo. Pero como va a ganar más de 3 millones de dólares al año en un contrato por dos años. Dijo, dinero ya tengo. Ganaba el doble en el Galaxy y tiene una revancha personal. Una revancha personal, ¿cuál es esta? Ojo, para los que son de la América, no sé qué tal les parezca esto. Porque los chivarmanos están muy contentos e ilusionados. Javier Hernández dice que sea él el que levante la copa cuando Chivas sea campeón en los próximos torneos. Es una promesa que le hizo a su familia. Ya que viene de un linaje rojiblanco. Don Tomás Balcázar, integrante antes del campeonísimo pero mundialista mexicano. Delantero del Guadalajara, su padre Javier Hernández que no estuvo en Chivas pero mundialista mexicano también en el 86. Pero de alguna manera también trabajó en Chivas y es parte de la familia rojiblanca. Y él, nacido de cuna rojiblanca, quiere levantar la 13 pero que sea él. Él. No el Pocho, no algún otro jugador, el Guti, no. Ni Beltrán. Que Javier Hernández levante la copa. Y esto es un golpe para la América porque también de paso dijo que se cuiden en Coapa. Aquí en la Ciudad de México. Que se cuiden los de Coapa. Que el Guadalajara está de regreso. Lo dijo Javier Hernández. Lo dijo el Chicharito. A gente muy cercana. A Mauri, a Hierro. Claro que a ellos les gustó demasiado que haya dicho esto, ¿no? No sé cómo lo toman ustedes. Pero vámonos mejor a esto que se llama. La reflexión. 35 años. Una rodilla deshecha. Vamos a ver cuánto le dura. Pero le viene bien, ¿no? Al fútbol mexicano. Más allá de que ustedes son de la América, Cruz Azul, Tigres. Le viene bien. Como también le viene bien, ha guardado llegar a León. Volverá más competitiva la liga. Por lo menos en hombres. Y hasta en curiosidad. Ahora sí vamos a ver lo que critiqué tanto que no veíamos la Liga MX. Ahora sí vamos a ver los partidos hasta moleros. Si el León juega con San Luis. ¿No? Con el Querétaro. Ahora ver a Chicharito. Que seguramente va a debutar en tres semanas. No va a ser ni contra Tijuana, ni contra Toluca. Se los garantizo. Pero quizá a partir finales de febrero va a estar. Y vamos a verlo. Para criticarlo, para lo que sea. Pero me parece que es una buena, buena decisión. Hoy lo aplaudo. Y sobre todo, porque más allá del contrato y todo. Todavía, todavía hay quien ama sus colores. Entonces, ojalá que Raúl haga la unión con el América. O que el América quiera traer a Raúl. Temporada despedida, no me importa. Pero que regrese. Que lo haga. Que demuestre y haga lo mismo. Que sienta los colores. Como hoy lo hace Javier Hernández. Aferrados. Si llegamos a los 150 mil suscriptores en este video. Tendré, créanme. La estadística. Voy a arreglar la playera. De preferencia, que sean chivarmanos. Voy a tener todos los equipos. A ver. Va a haber de la América. Va a haber de Cruz Azul. Va a haber de Tigres. De Rayados. Voy a tener Jerseys. Hoy se va el de Chivas. Chivarmano o chivarmana. Si llegamos a los 150 mil suscriptores en este video. La regalo. Si no llegamos. Se acumula. Y después la daremos en un live. Suscríbanse a Fútbol sin miedo. Rápido. Sencillo. Fácil. Abajito. Un clic en suscribirse. No más en la campanita. Y también vean lo que les ofrece. Mis amigos de Kid. Fútbol. Los mejores jerseys. Como este. Hermoso. Hoy se va el de Chivas. Después. Uno de la América podemos dar. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Chivarmano o chivarmano.